ha expresado es sumamente peligroso y quisiera como jefe de su bancada que aclarara a esta asamblea. El tema es el siguiente, lo que va a pensiones debe invertirse pensiones y debe utilizarse para pagar las jubilaciones. Lo que van a aportar las damas de casa tiene que servir para capitalizar con reservas aquello que las damas de casa cuando se jubilen vayan a recibir. No se puede mezclar el rubro de pensiones con el rubro de salud, se encuentran completamente separados. Por ello, en mi intervención y porque había leído la norma, hice notar a esta asamblea que el 2014 los afiliados aportamos por concepto de pensiones exclusivamente 2.500 millones de dólares y por jubilaciones se pagó 2.700 millones de dólares. Este año la diferencia no va a ser de 200, sino de 330 millones de dólares. Si se obtienen recursos de un rubro para otro, sí se financian. ¿De dónde sí se puede sacar recursos para financiar estos faltantes? De lo que están rindiendo las inversiones. Y por eso es que el 2014 se pudo pagar las pensiones, el 2015 se va a poder pagar las jubilaciones, también el 2016, también el 2017, el 2018 probablemente no, vendrán los problemas. Por consiguiente, esta aclaración es absolutamente necesaria y usted debería, asambleísta Cayambe, decirle a la Asamblea y al Ecuador si se puede pasar unos recursos para financiar rubros distintos. Así no se maneja la seguridad social. Sin embargo, le escuché al presidente del Consejo Directivo del IES decir, no esta tarde, sino en una rueda de prensa que él iba a proponer la reforma para que se utilice, por ejemplo, los recursos excedentarios de riesgos del trabajo para financiar lo que falta en pensiones. Si eso se hace, adiós seguridad social. Con derecho a la réplica otorgado al asambleísta por la provincia.